Música ¿Cómo incluir un movimiento? Para incluir un movimiento de un declarante, debe seleccionar la pestaña Procesos y dar clic en la opción Incluir Movimiento. De clic en el botón Crear Movimiento, que se ubica al lado derecho de la pantalla. Al dar clic en el campo declarante, se muestra una lista que contiene todos los declarantes activos de su institución. Aquí podrá realizar la consulta por el número de usuario del declarante. Dar clic en el ícono de búsqueda y seleccionar al declarante. El campo Cargo se completa de manera automática. En el campo Movimiento, debe seleccionar la opción que corresponda. Es importante verificar la definición que se muestra para cada uno de los movimientos. Si registra un movimiento de fin de funciones, debe prestar atención al mensaje que se muestra en color azul y tener presente que el correo electrónico debe ser uno al que el declarante pueda tener acceso. En caso de que sea necesario, debe actualizarlo en ese momento. Recuerde que debe indicarle al declarante hacer su declaración final antes de dejar el cargo que lo obliga a declarar. En este caso vamos a registrar una incapacidad. Todos los campos que tienen asterisco son obligatorios. Finalmente, dé clic en el botón Crear, que se ubica en la parte superior de la pantalla.